¡Muchas gracias a todos los que hoy celebramos un aniversario más de este Distrito 12! Vamos a trabajar por esta zona sur. He tenido la reunión ya con el Banco Mundial. Nos han aprobado ese financiamiento que había hace mucho tiempo se venía gestionando. Es para drenaje y pavimento. Son 120 millones de dólares para toda esta zona. Vamos a abrir una avenida hasta el Gallito para que haya doble vía en esa zona y puedan vincularse con el Docho. Ya la Ciudadela del Distrito 12 y la Ciudadela del Docho ya están, son una sola. La ciudad necesita progreso. Y uno de los planes que tenemos para esta zona es de vincular con vías de acceso principales. El pedido que nos han hecho muchas juntas vecinales es las vías de acceso troncales principales para poder entrar y salir a su barrio. En el saneamiento de las tierras tenemos miles de predios que no están en este momento con títulos. Vamos a poner en marcha un nuevo sistema. Contratar servicios de profesionales. Y que ellos vengan y hagan relevamiento. El alcalde firma la Iguala. Y comenzamos a hacer el saneamiento de tierra. Y lo vamos a hacer en línea a través de línea directa y van a estar en línea en el tema del registro. Digitalización de los servicios va a ser. Decirle muchas gracias por permitirnos estar aquí en este momento. Muchas gracias por habernos elegido. Y estoy seguro que vamos a salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!